¿Por qué se forma la Cuella de los Amigos? ¿Cómo nace? Bueno, bien, efectivamente, la Cuella de los Amigos es el fruto de la ilusión de un grupo de personas que éramos todos integrantes del cuartelillo La Cacica de los Amigos, de Saks. Y, bueno, pues, llevados por nuestra afición y por nuestra ilusión a la música, decidimos crear este grupo de Dulceina y Tabalet. En principio, pues, nuestra única ilusión era, pues, amenizar nuestros buenos ratos, pasar nuestras sobremesas de cenas y de comidas en nuestro cuartelillo, pues, amenizarlas con música de este tipo, sin ningún otro interés más que visitar algún que otro cuartelillo vecino, como podía ser, yo recuerdo por entonces que íbamos mucho al cuartelillo vecino Los Picapiedras, a Polvera, y pasábamos muy buenos ratos. Pero, claro, llegó un día en que nos proponen participar en la cabalgata de Reyes, cuando nos lo dijeron, pues, así a bote pronto, y de primeras, pues, nos pareció una tremenda barbaridad, porque nosotros, pues, no nos creíamos muy capaces de salir a la calle a actuar en público. Pero, bueno, a base de ilusión y tal, decidimos hacerlo, y, efectivamente, el día 5 de enero de 2004, debutábamos, salimos a la calle por primera vez en la cabalgata de Reyes. La verdad es que yo guardo un grato recuerdo de aquella noche, porque fue impresionante la acogida de la gente cuando nos veía pasar. Nos aplaudían, nos agasajaban, o sea, fue algo muy bonito para nosotros. Desde entonces hasta ahora siempre ha sido igual en Sars, hemos tenido muy buenas acogidas. Parece ser que nunca ha habido un grupo de este tipo, de música de este tipo, y, bueno, pues, entramos con un buen pie, y parece ser que así seguimos con ello. Ya luego, pues, empezaron a buscarnos de otros sitios, a contratarnos de otros pueblos, a ir saliendo a otras ciudades, a participar en otras fiestas. Claro, nosotros nos dimos cuenta de que ya la gente por ahí ya nos conocía como un grupo de Dulzain y Tabaret de Sars. Sars, tradicionalmente, tiene bastante categoría en el tema musical. Disponemos de dos grandes bandas de música, que por donde pasan, pues, dejan el nombre de nuestro pueblo en muy buen lugar. Nosotros nos propusimos que teníamos que estar a la altura de estas bandas, y que cuando saliéramos por ahí y lleváramos el nombre de Sars en otras ciudades y en otras localidades, pues, que quedáramos a la altura que las otras bandas nos vienen dejando. Entonces, ya en esta época ya se nos incorporaron algunas personas más, como ya en ese momento lleváramos 14 o 15 componentes, pero ya se incorporaron algunas personas ya como Manuel Antón, que es un hombre que en la Dulzaina, pues, tiene mucho conocimiento, y nos aportó mucha ayuda. Por otro lado, en la percusión se incorporaba también una persona que tocaba en el grupo de terror de Petrel, que es Juan Carlos Murcia, que también, pues, el muchacho, su experiencia, nos sirvió de mucho a todos los componentes de la cuella de los amigos. Y poco a poco fuimos prosperando, pero que ya llegó un momento en que pensábamos que necesitábamos a alguien que, con capacidad, alguien con conocimiento, que nos dirigiera y que nos dijera, pues, lo que estaba bien y lo que estaba medio bien, porque mal, pues, nunca estaba nada. Y fue ahí cuando le propusimos a Juan Pedro, que ya era componente de la Coya, ya tocaba la Dulzaina con nosotros, que se hiciera cargo de ser el director de la Coya y de que él se encargara, pues, de alguna forma, de guiarnos y de llevarnos. Yo, personalmente, creo que todo el grupo opinamos que fue un gran acierto. Juan Pedro entró a la Coya con mucha fuerza, sigue todavía con esa fuerza, trabajando con mucha ilusión y con mucho empeño, y creo que, gracias a él, estamos mejorando, creo que estamos mejorando bastante. Bueno, Juan Pedro, ¿desde cuándo estás con este grupo? Este grupo de amigos, porque yo creo que todo el mundo que entra en la Coya de los amigos es amigo. Sí, la verdad es que el recibimiento que se le da a todas las personas nuevas que se incorporan en la Coya, sí que es el entrar en una familia, una pequeña familia, porque un grupo de 20 componentes actualmente, y la verdad es que sí, que se considera como un grupo de amigos, lo haciendo un poco alusional al nombre de la Coya. ¿Y cómo encontraste la Coya de los amigos en aquella época y la diferencia ahora mismo? Bueno, pues, yo me incorporo como músico, como ha dicho Simón, tocando la Dulzaina en el año 2010, si no recuerdo mal, y ya en el año 2011 es cuando me proponen hacerme cargo de la dirección de la Coya, y en ese mismo año es cuando empiezo a trabajar con ellos. Bueno, lo que yo he tratado de mejorar o de intentar solucionar durante estos años, intentar que el grupo a nivel musical evolucione, ha sido demostrar que la Dulzaina no solamente sirve para tocar en fiestas de moros y cristianos, como podemos ver, grandes collas que con una calidad muy considerable y a unos niveles muy altos, participando en cualquier fiesta de moros y cristianos, pero uno de los retos que yo me proponía era poder demostrar que la Dulzaina también servía para algo más, y que con la Dulzaina se podía hacer música y se podían hacer conciertos como los que estamos haciendo, que ellos disfrutaran tocando y a la vez hacer que el público que viniera a escucharnos también disfrutaran. Ya la Dulzaina, la consideración que tiene a nivel público, es como un instrumento un poco estridente, un sonido demasiado estridente, chillón, y bueno, pues era demostrar que con eso también se podía hacer música. Y es lo que hemos tratado de hacer con trabajo e ilusión durante este tiempo, no es un trabajo mío, mi trabajo es el tío la vara, el mover el palo y dar las indicaciones, pero los que vienen a los ensayos después de salir de trabajar son ellos, y es un trabajo que hacen ellos. Claro, hay que decir que en el concierto que se dio en San Sebastián, hubo una fusión de música de rock o pop, ¿no? Eso fue el estallido total que dijo la gente, bueno, ¿esto qué es? Sí, yo en el primer concierto que hice de director con ellos, en el que se me presentó, la primera parte del concierto quise hacer una obra, seleccionamos cinco obras, y cada una de las obras de un estilo distinto, un vals, por ejemplo, otra obra en la que participaba una Dulzaina como solista, acompañada por una trompeta y un bombardino. Recuerdo que hicimos también un arreglo de fiesta pagana, de Mago de Oz, música ya de otro estilo, para demostrar eso, que con la Dulzaina también se podían interpretar diversos estilos de música. Y la segunda parte de ese concierto la hicimos de música festera, también un poco aprovechando la proximidad de las fiestas de moros y cristianos. Y para este concierto de San Sebastián, de este año 2014, sí que quisimos ir un poco más allá. La primera parte del concierto programamos música tradicional, música que se escucha en las fiestas de San Sebastián, y sí que quisimos hacer una segunda parte totalmente distinta. De hecho, la formación de la colla en el escenario cambió por completo. Hicimos una puesta en escena más tipo Big Bang, ellos cambiaron el vestuario con corbatas de colores. Para interpretar una música conocida, ya fuera de un estilo pop, un estilo rock, un estilo heavy, hacer ese tipo de música, hacer algo totalmente distinto. Y la fusión con la Peña de San Señor Aragonesa, eso fue fuertísimo. Buscamos dos obras, dos canciones que son en música popular aragonesa. De allí, si me podrá explicarlo mucho mejor, ellos guardan relación con muchas personas de allí, de Aragón. Y habitualmente sí que les mandan a la colla CDs de música popular, CDs que editan allí. Y dos de las canciones que había en uno de los CDs las adaptamos para que también pudiera participar uno de los elementos representativos de la música aragonesa, que es la rondalla de la Peña San Señor Aragonesa de allí de esas bandurrias, guitarras y el coro de la rondalla. Qué mejor manera para interpretar esa música de aquella tierra. Y la verdad es que la fusión al principio nos daba un poco de miedo en el sentido de que la dulceína, por las características que comentábamos antes... Se podía comer a la guitarra. Claro, pero la verdad es que sí que lo solventamos de una forma que yo creo que quedó... Bueno, en estos diez años, Simón, han habido anécdotas, han habido momentos buenos. Vamos con los momentos buenos y con las anécdotas. La verdad es que sí, a lo largo de estos diez años, pues sí que hemos vivido momentos de verdadera ilusión, momentos alegres, de fiesta, de alegría. ¿Anécdotas? Pues anécdotas podríamos escribir un libro. Yo, en este momento, me viene a la memoria una, recuerdo un día, nosotros hemos estado yendo durante varios años a participar en la ofrenda de flores de la Virgen en Valencia, en las fallas de Valencia. Íbamos fusionados con otra colla de alicante y acompañando a la belleza del fogo y a su corte de honor en la ofrenda de flores. Claro, cuando llegábamos a Valencia, venían aquí, nos recogían en un autocar, nos íbamos en un autocar a Valencia. Cuando llegábamos a la entrada de Valencia, salían dos policías a recogernos, porque, claro, entrar a Valencia en esa fecha está colapsado. Bueno, se nos colocaba un policía delante, otro detrás, y nosotros, con el autocar por todo Valencia, como si fuéramos un policía delante y otro detrás, dio la circunstancia que pasábamos por una calle, estaba a tope de gente, había muchísima gente, autocar por entre la gente, era un policía delante y otro detrás, y toda la gente mirándonos, y nos saludaban, y recuerdo como uno le dijo a otro, tú saluda, que igual se piensa que somos el Real Madrid o algo de eso. Bueno, pues cosas así tenemos, como te he dicho, para escribir un libro. En cuanto a momentos buenos, pues a un montón, de disfrutar, de conocer fiestas, de conocer otros pueblos, pues la verdad es que sí, que hemos vivido momentos que ni nosotros nos lo figuramos que íbamos a vivir. Y algunos menos buenos, ¿no? Sí, también, por desgracia, hace cosa de poco más de un año, también tuvimos que vivir un momento muy triste y muy doloroso para todos nosotros, porque, así sin esperarlo, pues un compañero, y sobre todo un buen amigo nuestro, pues nos dejaba para siempre. El amigo Juan, ese, un día de, a primeros de mes de abril del año pasado, pues se iba. La verdad es que ese día, pues a todos nosotros se nos inundaron con el corazón de tristeza, y creo que, a pesar de que ya hace casi más de un año hace ya, pues aún no hemos conseguido superar esa tristeza. Juan, con su forma de ser, con su forma de ver las cosas, era muy característica, tenía un carisma, tenía una simpatía, y era una persona tan agradable que la verdad es que todavía seguimos echándolo de menos. Eso es la alegría, ¿no? Era la alegría. Pues la verdad es que sí, tenemos muchos recuerdos muy buenos de él, pero también, eso, la tristeza que sentimos también fue muy grande. Claro. En fin, hemos venido a hablar de música y de alegría, y no está de más. Si hay un estepo, el que nos ayude. Si hay un recuerdo para el amigo Juan, pues no está de más, porque la verdad es que era muy bueno.